Muy buenas a todos Aquí seguimos con el let's play del Dark Soul Prepared to Die Y... me he desviado del jefe para ir a por el Jave Porque quiero el anillito este de... Pero la más mierda encima Mira como están los huesos Claro, y voy en pelotillas porque... Te va a matar de un garrotazo Exactamente, es el que prefiero velocidad y el pincho que tengo Como veis ahí tenéis... Ahí tengo yo... Lo intento de antes Como veis, que no veo, que no veo No, uy, uy, uy Es que... Vale, hace eso, ¿vale? Uh, dos manos es... Ahí está Y hay pincho Oh mira se sintió... es el doble de... Y hay pincho, ¿no? Y hace eso todo el rato, ¿no? Sí Hay pincho Uy Tampoco te molestes Te has quitado hasta el arma, ¿eh? Vale No sé cómo porque no le he dado la cruceta, ¿eh? Si no se le da la cruceta, ¿cómo coño se quita? Yo que sé... No sé... Mejor has dado un momento de... No, 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 la cruceta... Te puedo asegurar que no le he dado la cruceta, ¿eh? Te puedo poner a dar mal arma Vale Te digo que mejor se te olvida Sí, 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 sí Pero es que tampoco puedo darle al botoncito tan rápido Sí, sí, lo sé Pues eso te lo digo ¡No! ¡No! ¡Me cago! ¡Uy! No puedo rascarme No, no puedes rascarte Si me piques me pongo peor para jugar Da igual, ¿eh? ¡Uh! ¿Cuánta vida le he quitado? La mitad más o menos Como tú me has dicho que apure Para hacer la volterta pues ya apuro Sí, sí La mitad ya, coño Pues tampoco fue tanto entonces, ¿no? Oh, págale, págale Ya está, ya está Ya está, ya está Sí, sí, sí Ya ha dado otra vez a todos los botones ¡No! ¡Que no le he dado la cruceta, en serio! ¡Uh! ¡Muera, coño! ¿Otro bebé? Y para atrás No le de dos veces porque se te acaba la... La estamina Vale, vale, se me acaba la estamina Y espero Ahí está Y te lo has puesto a traer una mano ¡Que yo no la toco! Yo creo que los controles de movimiento del mando A mí me deja rollo Puede ser Porque a mí también me van a hacer cosas raras ese mando en concreto A más no que el mando esté roto Y haga lo que dé la gana ¡Pues vaya mierda! Vale ¡Uh! Demasiado pronto le he dado esta mano Está... En la última ya, ¿eh? El enemigo, ¿no? Sí, sí Faltará uno o dos toques, ¿eh? ¡Olé! ¡Ya está! Pues tampoco es en dificilcarse, ¿eh? Nooo Si es cogerle el punto... Mira, tres mil armas ¡Mertiri! El anillo de Hubble ¡Shh! ¡Bueno! Y esta es la primera victoria de muchas De nuestra Como me da miedo Ahora se pone otra vez la ropa ¡Coño! Es que no me da miedo bien pelotilla Hombre... Este, ¿no? Sí, ese... ¿Y me pongo el anillito ese? Sí Ese, ¿no? Aumenta la máxima... La capacidad máxima... No... Aumenta la carga máxima Y... ¿Para verla? Pues me tiene 85 ¡Hostia puta, ¿no? Tenía de 50 y tanto que tenía A ver... Igual... Todavía tiene la volteta media Sí Pero yo que sé... A lo mejor te quitan una ropa Vamos a quitarme yo que sé... El casco mismo, por decir algo ¿Ya está? ¡Hostia! También yo que sé... En vez de quitar este casco... Sí, voy a quitar otra cosa, sí Te... te cambia otra cosa Pues sí ¿Sabes? No es en plan de... ¡Oh, oh! ¡Ya va rápido! ¡Uff! ¿Por aquí qué pasa? ¿Sabes? Sí, lo puedo abrir ¡Tía! ¡Neeh! Pues probarlo, pero tiene muchas almas Cuenca tenebrosa El nombre de... La Yuyu Bueno, realmente... Salvo un bicho... Todo es muy difícil ¡Ale, Tether Voodoo! Que me ha costado mucho matar... Tampoco me ha costado tanto matar el mierda este Es mala tensión Además, ten en cuenta que me tiene el arma más 5 Y ya más o menos ya... No es tan... Principiante en el juego Ya más o menos... Se va cogiendo el truquillo el juego Y eso quiere que no se nota Un tiro para atrás, agarro el arma y tiro para el jefe Mmm... Vale Dos menos para atrás es para... Tía No, eso es el que se ha buqueado ahí En la escalera Que parece que está vivo Sí, pero... ¡Aquilo! No, ahí es... Vale... Las tonterías Yo te he visto ¿Puedes practicar en sí? Ataque por la espalda si quieres Este enemigo es malillo Vete para acá Ahí está Y eso se lo hace al Jaber Y quitaba mucho Eh... Tampoco... Ya, pero si no estás acostumbrado Es que tampoco me gusta acercarme mucho a ese bicho Que es muy gordo Por eso digo El truco de matar al bicho es este Vale, hay que tener cuidado con el puente Sí, el truco de matar al bicho es este Te pone a la espalda, lo hace el ataque por la espalda Te va girando y lo mete en el bucle de ataques por la espalda Dos niveles Me ha dado prácticamente Más, más Y ahora si aumenta guante Sube un huevo, ¿no? Tres, muy... Aumenta un... Un y medio Aguenta... Y claro, cada vez que le da más guante Sube más En el peso del equipo, ¿no? Sí A ver si... O que tiene anillos Y yo... Yo creo que mejor... Bueno, no sé exactamente, ¿vale? Pero si le da uno un poco más Creo que con el equipo que llevas Puede hacer la vuelta rápida Igual También no tienes que darle los dos Mejor le da uno si no quiere Te vas al menú Mira si la vuelta rápida Vamos a darle uno de que pasa ¿Qué acaba que vas a hacer? No, no Dale el empí O también te puedo aumentar la vida Por que tenga más vida Y más defensa Sí, me supo también un poquito vida Digo, para que no te centrase Uno solo en el... Estre... Dieciséis Pues... Tres puntitos... Absolutamente No se me me está vida Ya si quieres la vuelta rápida Y se te cambia El casco O te cambia los pantalones o la ropa como tiene la armadura ligera esta del de bandido pues si te gusta en sí la vuelta rápido ahi muere un yelmo si me dan cosas hombre lo suyo es coberlas muere y el último el atajillo es por donde la puerta te da por culo porque te bloquea como por ahi que es super mierda como esta diseñada la puerta yo que se que podia abrirla para otro lado que no hay nada sabes bebe es por ahi por donde viniste y por ahi esta que pasaría las cosas bien eh a los perretes no al revés claro es que el boton de apuntar no me termina de convencer tampoco que es el boton de apuntar y vamos a ir a la camara en plan de rápidamente deberia haber un perro ahi esta ahi esta que esta todo deforme el perro parece un gusanito de esto un gusanito no un chicle cuando estaba saltando y se ha pegado la cabeza contra hay que no veo los barrotes ha hecho las puertas abiertas ay ya el tontina que y ya vamos a ver es un cadáver yo creo que tenía la ropa me parece y ahí no hay nada aquí había otro perro me parece había un perro y tres tontos si, no recuerdo mal es que para acá tiene que toser y el último me ha quedado me ha quedado 6 pero no era el triángulo me ha quedado por culo y creo que ya es el jefe creo que no había nada no es que no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada y la forma graciosa de matarla envenenándolo tirando bombas de envenenado por arriba Porque si te das cuenta, si echas para atrás, antes de irte, vete para atrás y mira para arriba, pero para donde está la puerta. ¿Lo ves? Soy un hueco. ¿Qué hueco? Eso y aquí, aquí. Nada. Que es una especie de valla, de alguna manera, ¿no? Pues la gente, una manera rastrera de matarlo, es tirarle bombas de veneno por ahí y lo envenena. ¿Para qué te lo dé un huevo? Bueno. Bueno, morí. Pero vas viendo cómo baja la vida y cómo va muriendo. Voy a entrar y moriré. ¿Qué? ¡Hasta ya! Ya. ¡Pero no veo! ¡Pero yo es que no veo! ¡Hasta ya! ¡Uf! ¡Hasta ya! 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 Si hubo por aquí, nada, ¿no? No te sirve. Es más complicado por la zona en sí. Yo me doy cuenta. Que el bicho... No, me hace la patada por la cara. No... Es que no se cabe. Es que es un pasillito de mierda. Joder. Vamos a ver que sí, que lo mataría fácil. Pero es que no vea. Con tres pinchillos, en verdad, le quita bastante. Es que no vea entre los perros de mierda. Es que no... Es por la zona. Después hay bichos de estos sueltos. En una zona amplia. Es que no vea con... Ah... ¿Dónde el boquete? Es lo asco de... Esas son. Por eso a la gente le da por culo el bicho y lo envelena. Lo que más. Y dice... Muere. Se ponen a... Se sientan y se ponen a comer palomitas y eso. Siempre te disfrutan de cómo va bajando la vida. Que es normal, macho. Si, la gente que ha jugado al sousos es muy mala. Le ha... Agriado el carácter. ¡Eh! ¡Que no apunta! ¡Ahora! ¡Ha pichado el culito! Muere. ¡Uy! 226 la ha hecho el bicho ese. Y 340. Me encanta cuando pega la pota... El bichito tuyo. Cuando lo hace el crítico. Ya está. El packstar. Uy. Agh. El mando no me gusta. Eh... Si... Yo... El yotchi se va para la derecha. Porque yo me he muerto. Es un pasillo... Bastante... Estrecho. Porque... Iba para adelante y hace el yotchi... Y se va para la derecha. Y la última excepción es que yo no le he ordenado al mando. Y eso me da mucha correa. Si. Y más en este juego que es muy asqueroso que te pase eso. Si. Es muy... Te... Penaliza mucho los fallos. Se mueve raro tío. Se mueve como si fuera un lagarto en vez de un perro. Eh. Ahí vienen los 3 bandidos. Un poquito de pulir los controles. En este juego no. Se va avanzando. Eh. Este es la botelleta. El juego. Uh. Uy. Joder. Es que no me... Eso. Es que no me apunta. Ole. Nooooo. Nooooo. Es que claro. Bueno. No te mato, no te mato. No te mato. Tiene la punta este. Que una mierda. Uy. Me ha dado... Asurio. Escudo. El que te regalan con la ropa que hay en una casa. De esta. Ay. Uuuu. A mi. A mi lo que me pasó también un día. Que yo estaba jugando tan tranquilo. Y el frasco este y se cambió. Y no le di a la cruceta. Y no le he dado nunca la cruceta. Básicamente. Porque en el mando de play está la cruceta. Y yo estoy a tomar por culo. Es que no... No... No le encuentro sentido. A lo mejor... Tiene... Control de movimiento o algo. Pues un muerto control de movimiento. No sé. Que no lo creo. Me parece súper... Pero... A lo mejor la cruceta del mando está suelta. Y así tal mando se... Se cambia. Buenas gracias. Vale. Vale. Te mata. Te mata. Uh. Te ha roto la guardia. No. No. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Uf. Hemos sudado aquí. Me falta un perro. O dos. Uno. Uno. He cargado este ahí. Ahí está. Uno. Eh. Y adentro está... El demonio de Aries. Y dos perretes. Vamos adentro, venga. Ahí. O dos. Tonto. Oh, sí. Es que... Da por cura el jefe Da por cura el jefe También Muere No 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 La cara Es que los controles están raros Vuela No sé, no entiendo Vale El mando de la play Basura de mando Mi no entender Bueno Falta un... Como lo llamo Que está allí Muy bien Es que... No sé, lo veo raro Cuando corre el perro No tiene huesos Exactamente, es to carne Es plastelina Es como... A por culo Como se llamaban los pingüinos estos que eran... De plastelina Los tibuitos Ah, el pingü Es, es como pingü Pingü, pingü Que salió... Que salió... Una adaptación de... De la película de la cosa Con pingü Que se revienta la cabeza del padre Del pingü ¿Se hacen golpe fuerte tú ahora? ¿Le pegas de la puerta? ¿Le pegas de la puerta? Listo Falta un perrete Y... Y... Nuestro amigo el demonio de Aries Con sus perros Le gustan los perros De la ciudad de proyectos de animales Y se llevan los perretes Un coñazo Un coñazo de los... Hombre ¡No! Es que te ha pegado el perro El perro, ya ¡Joder! Es que no se... Te ha atrapado el árbol Es que te ha atrapado el árbol Es el poder de los perros Si es que los perros son una... Joder Es que te ha atrapado con el árbol los perros Que te van pegando Y te has quedado ahí... Y atascado Que ha sido... Lo asqueroso Hombre, se va rápido, rápido, rápido Igual te puede saltar Casito No veo Se ha matado Ah, no, se ha matado Se había caído Eh, se anda para aquí Vale, paga el frasco Es que me he apuntado Es que es una basura Falta Joder, macho Lo han quitado del medio ¿Qué quiere que sea tu amigo? Muere Ah Uno menos ¿Dónde apunta? Dice Seguro que rueda hacia esa dirección Y te pega ahí A punta huda A donde coño apunta Apunta donde menos se lo espera Dice Nadie esperará que apunte hacia el... El aire Puff Y le pega El problema es eso El perro Que me huele Uy Uy Y no te pueden contraatacada Bien Pero... Cuando tengas la pose rara Te haces Y te revientan Yeah 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 Vamos otra vez Los perros Ya, ya, ya Que te acorralan Es que no veas Es que no veas Es que no dejen rodar No, tienes vida Ya no Es que lo que jode son los perros Realmente Porque antes te descargas los perros Y más o menos Hay yo así en así Joder Eh Joder Pues claro Los bichos Es que Es que El juego es O te saltan todos los bichos rápido O no te puede saltar ningún bicho Eh Tiene, digamos Ese... Esa medida Joder Como te... Salta algunos bichos y te persiguen Y te pares para matar algunos bichos Ya te han perseguido todos los bichos Otra vez Uff No te ha visto todavía Bueno, ahora sí Eh, no te ha visto todavía Bueno, ahora sí No quiero que me veas No quiero que me veas No quiero que me veas Es igual Ya que tienes que ir por detrás de la carreta No, no, ahora no No, pero no Uy, no, uy Se ha buqueado pero no tiré atrás de la carreta X, eh, 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 ah, voy a ir noval ¡Oye! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Es que no veo! ¡Es que no veo! ¡Es que no veo! ¡Es que está echado para atrás! ¡No, no, no! ¡Es que no veía por la mierda de la hoguera! ¡Es que no veía! Ya, pero cada vez que te echaba para atrás, te quitaba vida Porque estaba demasiado cerca de la hoguera ¡No, no! ¡El problema es que no veía! ¡Uy! ¡La bomba! ¡Olé! Es que el fuego es malo en el juego, tanto para ti como para los enemigos ¡No le gustan el fuego! ¡No le gustan el fuego! ¡Uff! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No le daba la gana, punta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Otro menos ¡Y otro menos! ¡Ay! ¡Qué cruz! ¡Qué! ¡Lo que dice el título! ¡Que te prepares pa' morir! ¡Vamos! 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 ¡Villito! ¡Está allí! ¡Que no viene! ¡Jodido! ¡Ahí está allí! ¡Tu perro! ¡No! ¡Oye! ¡No quiere... ¡Que lo vea! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Póndame la un venida! ¡No vale! ¡Está bicho en el otro! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morrito perro! ¡Ahí está! ¿Falta un bicho? Un perro ¡Va! ¡Ay! ¡Qué coñazo! ¡Mira! ¡No le ha faltado un bicho! Que... El... Que hay... Que hay... Que hay... Que hay... ¡Vamos bicho! ¡Vamos bicho! ¡Ah! ¡Está ricao! ¡Uy! ¡Y el rey de los perros! ¡No lo sé! Pero lo más que si no apuntas... ¡No mata a los perros! ¡Uhh! 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 ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Es muerto! Me hice corto ya el vídeo... No, no es para reírse... A ver... Es que... ¡Es gracioso! Pues... Bueno... En el siguiente vídeo... Veremos cómo muere... El demonio de Aries... Porque si no va a ser demasiada muerte innecesaria... Que vaya a ver un vídeo... Así que lo dicho... Espero que os haya gustado el vídeo... Y nos vemos en el siguiente capítulo de... Dark Souls... ¡Adiós!